Aprovechando que estuve enfermo estos días, me surgió la duda sobre las enfermedades mágicas, así que decidí hacer este video explicando cada una de las enfermedades mágicas que se conocen en el mundo de Harry Potter. Además, el tema queda para el mes de villanos, ya que las enfermedades son siniestras. Así que comencemos con el video. Antes de iniciar con las enfermedades conocidas, debo explicar que los cuerpos de los magos y brujas son mucho más resistentes que los cuerpos de los muggles. El cuerpo de un mago es mucho más resistente a golpes, enfermedades, venenos y son más longevos. La picadura de un escorpión podría ser mortal para un muggle, pero no para un mago. Aún así, no todo es bueno para los magos, ya que existen enfermedades mágicas que solo ellos pueden adquirir y no los muggles. Así que hay pros y contras con respecto a la genética de los magos. Ahora sí, esta es una lista de las enfermedades conocidas en el mundo mágico. Gripe del gato negro. Esta enfermedad infecciosa mágica pertenece a la familia de los virus de la influenza. En el año de 1996 hubo un brote de esta terrible gripa en Gran Bretaña. Sus primeros casos reportados fueron en enero. Esta enfermedad es muy vieja y es posible que por ella es que se tenga la mala costumbre de pensar que los gatos negros son de mala suerte. La peste negra es conocida con este nombre a una plaga masiva que se extendió por toda Europa durante la Edad Media, alcanzando su punto de horror máximo a mediados del siglo XIV. Esta enfermedad infecciosa es mortal y es causada por la bacteria Yersinia pestis que es portada por roedores. En la época de la peste negra, se cree que el mago Nicolás Malfoy, ancestro de Lucius y Draco Malfoy, asesinó a muchísimos muggles disfrazando su muerte de esta enfermedad. Lo cierto es que nunca hubo pruebas suficientes para condenarlo y el consejo de magos no lo castigó. En 1992 hubo otros casos de esta infección en el callejón Nocturne, pero fue rápidamente controlada. Spidergroid es una enfermedad altamente contagiosa causada por un hongo infeccioso. Esta enfermedad causa que la piel de los infectados se rompa en póstulas púrpuras y dolorosas. Ha habido infectados que no pueden hablar después de que la infección alcanzara un grave avance. Es recomendable permanecer en cama durante varios meses en su recuperación. El contacto con individuos infectados debe ser mínimo, ya que es muy contagiosa. Además, existe el Spidergroid Cerebramos, que es la misma enfermedad avanzada. Y esta, además de los anteriores síntomas, causa confusión grave y pérdida de memoria. Se cree que por esta enfermedad y su plaga en 1877, es que nadie recuerda lo que sucedió en la Copa Mundial de Quidditch de ese año. La viruela de dragón es una enfermedad contagiosa y potencialmente mortal. Sus síntomas son muy parecidas a la viruela y varicela magal, además de que sus marcas son más grandes y la piel de las víctimas se torna verde. Los primeros síntomas que presenta son ganar un tinte verdoso entre los dedos de los pies y sacar chispas de las fosas nasales al estornudar. Los primeros casos de la viruela de dragón fueron con magos que trabajaban estrechamente con los Viperthoot peruanos, una raza de dragones del continente americano. La primera persona que murió a causa de esta enfermedad fue Chauncey Ulbricht en 1379, por lo que su muerte fue honrada con un cromo de rana de chocolate. Dos siglos más tarde, la famosa jugadora de Quidditch, Gangilda Quinn, tuvo que abandonar su temporada por estar enferma. Y fue hasta finales del siglo XVI y principios del siglo XVII que Gangilda de Gortsmouth, una famosa sanadora, desarrolló una cura para la enfermedad, ganando también estar en un cromo de ranas de chocolate. Aunque si la enfermedad es muy avanzada, es imposible curar. Por eso magos como Abraxas Malfoy o Fleamond y Eufemia Potter murieron de ella. La enfermedad del pulgar verde. Esta es una condición anormal de tener los pulgares con un cutis verdoso y verrugoso. Aunque no causa ningún tipo de dolor y tampoco es peligrosa, suele darse en varios casos del mundo mágico. Tilden Toots, una celebridad de la radio mágica en herbologistas famosos, es conocido por tener tres pulgares verdes, ya que también tiene polidactilia en su mano izquierda. La enfermedad de levitación. Esta condición es muy poco común y causa una confusión entre el movimiento percibido visualmente y la sensación de movimiento del sistema vestibular. Regularmente los que tienen esta enfermedad experimentan mareos por levitación espontánea que es imposible controlar sin un buen tratamiento mágico. Licantropía. Si bien es considerada una maldición, también es considerada una enfermedad. Esta condición es la versión mágica de la infección por el VIH muggle según Rowling, ya que ambos tienen estigmas asociados. Los infectados son rechazados por la sociedad y se les teme, creyendo falsos mitos en los que puede quedarse uno infectado o no. La poción matalobos que Severus Snape le prepara a Remus Lupin es similar al antirretroviral que evita que la enfermedad se desarrolle en su versión completa. Hasta la fecha no hay una cura definitiva para la licantropía. La forma de contagio es con una mordida de un hombre lobo. Mumble Mumps. Es una enfermedad que causa que la persona enferma murmure y que su cara y cuello se hinchen. No es peligrosa, pero sí muy incómoda. En 1992, Kathy Bell obtuvo esta enfermedad siendo llevada a la enfermería de Hogwarts. Esta enfermedad simplemente se cura con un buen descanso. Malestar de traslador. Este es un pequeño malestar que se experimenta cuando no estás acostumbrado a usar un traslador. Los síntomas son náuseas y ansiedad. Esto comenzó en 1692 con el Estatuto Internacional del Secreto Mágico, ya que se repartieron varios trasladores a lo largo del Reino Unido para que los magos pudieran viajar. Estos síntomas fueron apareciendo con más regularidad. Antes de la creación del Expreso de Hogwarts, los estudiantes usaban trasladores para llegar al colegio y muchos llegaban con este malestar. Escrofúngulos. Esta es una enfermedad mágica de la que se sabe muy poco. Es contagiosa en extremo y es provocada por errores mágicos desconocidos. Se trata forzosamente en el Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas. Por su nombre, se puede suponer que la enfermedad sea provocada por un tipo de hongo y que infecte el cuello. Puede que sea muy peligrosa e incluso mortal. La separación. Es el término que es usado cuando un mago bruja usa incorrectamente la aparición dejando parte de ropa o de sí mismo en el lugar donde lo intentó. Este accidente mágico puede ser muy gracioso dejando cabello o cejas, pero también puede ser mortal al perder órganos, carne o músculos. Aunque regularmente esto es reparable, pero no en todos los casos. Susan Bones se inmoló durante su primera lección de aparición perdiendo una pierna. Esta fue curada inmediatamente, pero la estudiante de Hufflepuff quedó paralizada del miedo. Ron también falló en su prueba de aparición dejando atrás una ceja. Después, cuando quiso hacerlo de nuevo en 1997, dejó parte de su brazo atrás mientras escapaba. Hermione por suerte pudo curarlo. Más tarde, cuando dejó a Harry, Hermione perdió un par de uñas. El señor Weasley le contó al trío de oro que conoció la historia de dos personas que al intentar aparecerse, se suicidaron. El síndrome de Squaps. Esta es una enfermedad que solo afecta a los dragones, pero quise incluirla porque tampoco se sabe mucho sobre enfermedades de animales fantásticos. Los síntomas incluyen el no producir fuego y tener estornudos frecuentes. Para curar al dragón de esto, se necesita mantenerlo caliente y alimentarlo de chile, pimienta y una caja de ron cuatro veces al día. 5. Stinkitus Esta enfermedad es provocada por la respiración del gas nocivo de las bombas fétidas, esto claro cuando se inhala demasiado. El primero de abril de 1979, se informó que aproximadamente hubo 500 casos de Stinkitus en todo Londres. Esto fue porque Caractacus Phelps, de 42 años de edad, dejó caer no menos de 800 bombas fétidas desde el techo del edificio del diario El Profeta al callejón Diagon. Por último, la enfermedad de la desaparición espontánea. Esta curiosa enfermedad mágica provoca que partes del cuerpo de un mago o bruja desaparezcan. Es una enfermedad muy contagiosa y provocada por un insecto mágico. En ocasiones muy extremas, el mago o bruja desaparece por completo. Xavier Rastrick era un famoso artista mágico que desapareció inesperadamente ante los ojos de 300 personas durante una rutina de tapicería en 1836 y nunca más fue visto. Esto podría haber sido un caso de esta enfermedad. Si les gustó este video sobre enfermedades mágicas, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y muggle. Y háganlo porque me costó un montón hacerlo. Sigan en este canal para saber más sobre Harry Potter y sus datos más escondidos. Un abrazo a todos. Les habló El Caminante. Les habló El Caminante.